Santo Evangelio de hoy Lunes 6 de mayo de 2024 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotrasia Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia En Filipos nos quedamos unos días El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración Allí nos sentamos y trabamos conversión con las mujeres que habían acudido Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira Comerciante en púrpura Que adoraba al verdadero Dios El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo Después de recibir el bautismo junto con toda su familia Nos hizo esta súplica Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera Vengan a hospedarse en mi casa Y así nos obligó a aceptar Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor ama a hospedarse en el Señor Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey El Señor ama a su pueblo Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Es un honor para todos sus fieles El Señor ama a su pueblo Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Consolador Que yo les enviaré a ustedes De parte del Padre El Espíritu de la verdad Que procede del Padre Él dará testimonio de mí Y ustedes también darán testimonio Pues desde el principio Han estado conmigo Les he hablado estas cosas Para que su fe no tropiece Los expulsarán de las sinagogas Y hasta llegará un tiempo Cuando el que les dé muerte Cuando el que les dé muerte Creerá dar culto a Dios Esto lo harán Porque no nos han conocido Ni al Padre Ni a mí Les he hablado de estas cosas Para que cuando llegue la hora De su cumplimiento Recuerden que ya Se lo había predicho yo Palabra del Señor En la primera lectura de hoy lunes Sigue San Pablo Acompañado de algunos de sus compañeros Predicando de ciudad Predicando de ciudad en ciudad Hoy le encontramos en Filipos Allí a una mujer llamada Lidia El Señor le abrió el corazón Para que aceptara Lo que decía Pablo Y se bautizó ella Y toda su familia Es la historia que se repite En todo cristiano De cualquier época El Señor Jesús Sale a nuestro encuentro Y a través de los diversos Pablos Que se ha entrado En nuestra vida El Señor se adentra En nuestro corazón Nos hace comprender Que es el Hijo de Dios Que nos ama con intensidad Y que es nuestro camino Nuestra verdad Y nuestra vida Acogiéndole en nuestro corazón Siguiendo sus pasos Experimentamos que realmente El camino que nos propone Nos lleva a vivir la vida con sentido Con alegría Con la esperanza De que nuestra vida Tendrá un segundo tiempo Después de nuestra muerte Y resurrección Donde gozaremos Para siempre De la felicidad total Siempre deseada Jesús ya antes de morir Habla a sus discípulos Del Espíritu En este santo evangelio De hoy lunes Jesús asigna Al Espíritu La tercera persona De la Trinidad Una misión Muy importante Respecto a nosotros Él dará testimonio En mí Una de sus misiones Es justamente Hablarnos a nosotros De Jesús Convencernos Que no solamente Es hombre El Hijo del Hombre Sino que también Es Dios El Hijo de Dios Y por lo tanto Debemos creer Todo lo que nos dice Y caminar por el camino Que Él nos señala Él Nos ayudará también A que nosotros Demos testimonio De Jesús Jesús avisa A sus apóstoles Que en el seguimiento No todos Serán momentos buenos Y que no todos Van a aceptar Su predicación Hasta llega la hora En que todo El que les quite La vida Pensará prestar Un servicio A Dios Quizá Hoy día No sea Este el caso Más bien Lo que más nos duele Es la indiferencia De muchos De nuestros Contemporáneos Ante nuestra Predicación De Jesús Ni le aceptan A Él Ni nos aceptan A nosotros Pero también aquí El Espíritu Viene en nuestra Ayuda Y a pesar Del ambiente De indiferencia Reinante Nos ayuda A vivir Con intensidad El seguimiento De Jesús Jesús Ya antes De morir Comenzó A hablar A sus discípulos Abiertamente Del Espíritu Les hace Promesas Alentadoras El Espíritu Dará testimonio De mí Y también Ustedes Darán testimonio En el encargo De Jesús De predicar El Evangelio Por todo el mundo Les va A acompañar Siempre Su Espíritu El Espíritu Santo De Él Recibirán La fuerza Necesaria Para cumplir Su misión Una misión Que desde Los comienzos Del cristianismo En algunos momentos Va a ser Muy dura Hasta llegar A una hora Cuando El que les dé La muerte Pensará Que da culto A Dios Y explica El por qué Hacen esto Sencillamente Porque no han Conocido Ni al Padre Ni a mí Quien descubre Quien es nuestro Padre Dios Y quien es Jesús No puede Ir en contra De ellos Y de sus Mensajeros Este es el mensaje Que el Santo Evangelio Nos invita hoy A poner en práctica Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este Santo Evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 Gracias.